Hola amigos, hoy les voy a enseñar mis juguetes, los fernos afuera, los tibones y todo. Bueno, espérame. ¿Sí se ve? Bueno, aquí tengo... Ay, espérame. Listo, chicos. Espérenme. Aquí tengo el tiburón blanco. Digo, ahora yo blanco. Ballena, ah, me di un zapo y me fuerte. Pues, aquí lo tienen, perdón por esas interrupciones. Perdón, si no te voy a caer al cel. Perdón por esos sonidos. Bueno, aquí tengo el tiburón blanco. Este, pues nada, está hecho de plástico, mueve la colita y le pasamos al siguiente. Este es el tiburón... Este, ay, este es el ballena. Este sí es el tiburón blanco. Es igual. Este es igual, pero está bien duro. Pero... Este es el tiburón blanco. ¿Qué se ve bien, chicos? Déjenme en los comentarios. Este es... Este es el tiburón tigre. Este... es igual de plástico. Este es Foxy. ¡Ay! Chin ya arruina la sorpresa. Este es Foxy. Se le manea la cabeza. Abre la boca. Se le manea la... la cadera, la podemos voltear así la cadera, así, se le mueven los brazos, o ya deja de sonar, no sé, para qué sonar, se le quita la máscara, como vieron al principio se le quita la besta, y es todo, bueno aquí tengo un carro, un carro, uno abre las puertas, su alerón se le sube y baja se le mueve, tengo otro igual, hace lo mismo, abre las puertas, puchela, bueno aquí tengo a Freddy tengo a Freddy, se quita la máscara, se mueve su brazo, su cadera, y pues tu, ay la cabeza, ay brilla se me olvidó decirles que este también brilla bueno, pasemos a la siguiente, ay me falta otro, espérame aquí tengo a Mandle, por fin, por finmente, se abre, se cierra la boca, se le quita la mandíbula estoy grabando bien, aquí se le hace así la cabeza, está hecha de plástico, se le maneja esta mano, su pie, su otro pie, y esto es lo que hace, bueno, aquí tengo a Pony que ya se los enseñó el vídeo anterior, enseguida vuelvo se ve bien bueno, espérenme voy a hacer una interrupción bueno, un día se los enseñó, se los voy a dejar aquí abajo bueno, así lo hace Ruflito, abre y cierra los ojos, al otro le se le quitan los ojos espérenme espérenme este también prende este también prende bueno, este prende se mueve se mueve la cabeza se le quita la máscara abre y cierra la boca, se le quita se le quita los ojos se le quita el brazo se le mueve la cabeza y así se le mueve su pie y es todo bueno 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 chicos, espero que les haya gustado bueno chicos, espero que les haya gustado el vídeo este, perdón por hacerlo dos veces perdón, espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse sube al vídeo cuando mis papás me veré y nos vemos para la próxima bye bye